Mucha atención, algunos puentes vehiculares en Bogotá se han convertido en verdaderas guaridas de los ladrones. Los ciudadanos aseguran que están desesperados con la delincuencia y con el peligro en esos lugares. Tatiana Gordillo ha estado recorriendo algunos puentes en Bogotá. ¿Cuáles son los más inseguros, Tatiana? ¿Y cómo actúan los delincuentes en esos espacios? Vanessa, dentro de los puentes vehiculares más inseguros, o que así lo considera por lo menos la ciudadanía, están este en el que nos encontramos en este momento. El de la calle 63 a la altura de la carrera 30, también algunos a la altura de la autopista norte, en el norte de Bogotá, y otros también en la avenida Boyacá. Lo que dicen las víctimas es que los delincuentes estarían utilizando esas situaciones de habitabilidad en calle, y también de reciclaje, que se dan frecuentemente bajo los puentes para salir a atracar a sus víctimas. Lanzándose de los puentes, así atrapan a sus víctimas muchos delincuentes en Bogotá. Utilizan la oscuridad de la mayoría de puentes vehiculares como guarida para robar a los ciudadanos. Ellos ubican que sean mujeres o señoritas que van manejando el vehículo, para que uno de ellos se atraviese y el otro inmediatamente con una losa le rompe el vidrio. Eso es lo que más sucede en todas las orejas de los puentes. Los habitantes de Bogotá temen pasar por debajo de la mayoría de los puentes vehiculares, y muchos aseguran haber sido víctimas de hurtos en estos lugares. Salen de una, de una le salen a uno, y uno le tiene que bajar de todo, porque le salen con cuchillos, con machetes, con lo que sea. Después de las ocho y la noche, esto es terrible por acá. Y es que estos sitios se han convertido en un dolor de cabeza, sobre todo después de que habitantes de calle y recicladores se apoderaron de la mayor parte de estos espacios. Eso genera mucha inseguridad, eso ya se sabe, y no le dan solución a eso. Se refugian en las carretas, en toda la recolección de reciclaje que traen a los puentes, donde ellos escogen todo, se reúnen 20, 30, 40 muchachos en cada puente, y debajo de esa parte utilizan para el consumo de droga. Muchos ciudadanos han optado por evitar transitar por estos lugares. Es muy peligroso, más que todo yo que salgo a operar a las 10 de la noche, y prefiero dar la vuelta por acá atrás que por acá, porque me da mucho miedo pasar por ese lado. Según la ciudadanía, los puentes vehiculares más inseguros en Bogotá son el de la calle Sexta con carrera 30, el de la calle 134 con autopista norte, el de la calle 13 con carrera 68, el de la avenida Boyacá con calle 26, y el de la calle 170 con autopista norte. Y es que cada hora en Bogotá se presentan más de 12 hurtos callejeros, y muchos de esos, por supuesto, son hechos por los delincuentes, precisamente en las partes oscuras de estos puentes vehiculares. Es la información en el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Siguen las denuncias de la ciudadanía por los puentes vehiculares en Bogotá, que se han convertido en la mejor guarida para los ladrones. Afirman que de ahí salen para sorprender a sus víctimas. Tatiana Gordillo, recuérdenos cuáles son esos puentes y lo que han dicho las víctimas de hurto en estos sitios. Mónica, los puentes más peligrosos o que más son usados por la delincuencia en Bogotá para atracar a sus víctimas son algunos en la autopista norte, especialmente en la calle 153 y también en la calle 170, algunos en la avenida Boyacá y otros aquí sobre la carrera 30, como este, el de la calle 68. El panorama en todos ellos es el que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Cambuches creados por recicladores y también por habitantes de calle y que son utilizados precisamente por los ladrones para atrapar y sorprender a sus víctimas. Por eso el llamado urgente de estas personas, de estas víctimas y de los ciudadanos es a las autoridades aumentar la presencia en estos sitios oscuros que quedan precisamente bajo los puentes. Recordemos que en Bogotá cada hora se registran alrededor de 12 casos de hurto callejero y por eso lo que dicen las víctimas de estos hechos es que necesitan precisamente una mayor presencia de las autoridades. En el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias, Tatiana. En medio de esta ola de inseguridad en Bogotá y del anuncio del presidente Santos de reforzar el pie de fuerza con 500 nuevos agentes, ¿por qué la gente se sigue quejando? ¿No se ve suficiente presencia policial en las calles? ¿Por qué? Si se sabe cuáles son los lugares más peligrosos. Ustedes y yo también lo sabemos. Estos lugares siguen siendo focos de inseguridad. A las mujeres sí que nos roban. Cuando llegó a Elvira le puso el ojo al tema y esto fue lo que encontró. ¿Hay algún policía en este momento? No hay ninguno. No, no veo ninguno aquí. Ninguna gente de policía veo aquí en la zona porque esa es una zona muy insegura. Fuimos hasta el carro de la policía y estaba a este uniformado con una persona detenida. Pero aún así la gente no los ve o tal vez son muy pocos. ¿Qué responden las autoridades? ¿Cubren o no cubren los cuadrantes? ¿Por qué no los ven? En ese tiempo y durante ese turno puede que por ese sitio en donde aquella persona lo vio una vez lo pueda ver dos o tres veces en muchas ocasiones. Es la jurisdicción que se le hace un poco amplia a estos cuadrantes. El coronel no lo dice pero basta caminar por uno de los sitios más críticos. Aquí en San Victorino, en el centro de Bogotá, para darse cuenta que hace falta presencia de policía. Y según los estándares internacionales, por cada 100 mil habitantes una ciudad como esta debería tener 300 agentes, 300 uniformados. Pero aquí hay mucho menos de eso. ¿Por qué? Según este concejal de Bogotá, a pesar de ser la capital del país, Bogotá tiene equitativamente menos policías que otras ciudades más pequeñas. Hoy Bogotá cuenta con un promedio de 233 policías por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de otras ciudades como Bucaramanga o Tunja, que cuentan con un promedio de 600 policías por cada 100 mil habitantes. En la ciudad hay identificadas 189 zonas críticas debido a la inseguridad y allí están los puentes. ¿Por qué, si son zonas apetecidas por los maleantes y la policía lo sabe, no se ataca al problema, sino cuando se denuncia? Hay un plan 5 mil, un plan 10 mil que se hizo en el 2013 para reincorporar 5 mil personas nuevas a la policía. De esos 5 mil, tristemente, solo llegaron 300 policías a la ciudad de Bogotá. El tema de consumo de bebidas, porque también hay temas de bebidas alcohólicas y obviamente de estupefacientes y la indigencia. El tema de indigencia y habitante de calle es un tema totalmente complejo. Bogotá tiene hoy 18 mil policías, pero se necesitarían 9 mil más para reunir los estándares internacionales y tener 300 uniformados por cada 100 mil habitantes. Pero también es cierto que los cálculos se hacen sobre una población de 8 millones de habitantes y hay quienes creen que en la capital somos muchos más. Entonces habrá que esperar el resultado del censo. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol.